Cuando la lluvia caiga sobre ti y el mundo pese en tu corazón Yo te daré mi calor para hacerte sentir mi amor Cuando llores al amanecer y no haya quien te pueda consolar Te abrazaré hasta la eternidad para hacerte sentir mi amor Y sé que no es fácil decidir, pero qué mal podría hacértelo Si en el momento en que te conocí, supe que serías para mí Puedo morir de hambre o soledad Puedo arrastrar mis sombras hasta tus pies No hay nada que no haría yo por ti Para hacerte sentir mi amor Puedo morir de hambre o soledad La tempestad ruge en el ancho mar y en la autopista del dolor Vientos de cambio que se hacen sentir Y aún no has visto a nadie como yo No hay nada que no haría yo por ti Para hacer tus sueños realidad Recorrería el mundo hasta el final Para hacerte sentir mi amor No hay nada que no haría yo por ti Para hacerte sentir mi amor No hay nada que no haría yo por ti